Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo está usted? Nosotros contentísimos de estar aquí en su hogar. Gracias señor por permitirnos ingresar a su hogar. La familia reunida, por supuesto, llegó el sábado. Programación federal, programa federal que recorre la República Argentina todos los días del año. Para que usted vea la imagen en la pantalla grande de este canal, todo lo que los argentinos realizan a lo largo y a lo ancho del país. El turismo, la cultura, a veces alguna actividad deportiva, pero fundamentalmente la historia de los pueblos, el trabajo, el esfuerzo y lo lindo que es que llegue el fin de semana y saber que hay un canal en la República Argentina que se dedica a la programación federal. Bienvenidos a los amigos televidentes. Bienvenidos a los vecinos de mi patria. Bienvenidos a Canal 9. Bienvenidos a Argentina por Argentinos. Este sábado, este sábado, y le cuento, este es un sábado muy especial. Porque vamos a estar en la provincia de Chubut. Porque vamos a disfrutar del lago Puelo. Porque vamos a disfrutar del hoyo en Esquel. Porque vamos a navegar por el río Chubut. Señora, señor, por supuesto. Vamos a estar en Rawson. Vamos a estar en Trelew. Vamos a estar en Esquel. En la provincia del Chubut. Que nos recibe tan bien. Y nos invita a disfrutar y a visitar. Señora, señor, qué privilegio tenemos los argentinos, eh. Poder disfrutar de estos lindos paisajes. Mostrárselo a todos los argentinos. Pero también a toda América y al mundo. Para decirles, bienvenidos a nuestra Argentina. Orgullosos estamos de nuestra patria. Qué contentos estamos. Qué Canal 9, un canal federal presente todos los sábados. Argentina por argentinos. Hoy, desde la provincia de Chubut. Y estamos en Lago Puelo, en la provincia de Chubut. Qué lindo lugar, qué encantador. Un camino de álamos acompaña el ingreso a Villa Lago Puelo. Localidad posicionada en el extremo noroeste de la provincia de Chubut. Pintoresca, variada y prometedora de grandes satisfacciones. Tienta a vivir experiencias inolvidables. Contacto con la naturaleza y con la certeza de ser complacido con muchas comodidades. Lago Puelo comprende dentro de su territorio al Parque Nacional, cuyo nombre responde al bello espejo de agua razón de su existencia. Bordeando por el este la localidad, el cerro Currumagüida, y su verde falteo tiñen de imponente hermosura el cuadro de Lago Puelo. Allí se extienden bosques nativos, cuyo acceso exige caminatas de apenas unos pasos saliendo del centro urbano. En una palabra, lo invitan a comer un buen asado, a pasarla bien, a saborear una trucha. Irresistible para viajero que quiera ir a Lago Puelo. Un saludito a toda la gente de Lago Puelo que nos atendió. Muy, muy, pero muy bien. Y ojalá disfruten ustedes también cuando puedan un poquito de este lugar tan lindo en la Patagonia argentina. Lago Puelo en la provincia de Chubut. La Patagonia argentina La Patagonia argentina La Patagonia argentina La Patagonia argentina ¿Cómo estamos, chicos? Este es un mapita más o menos lo que es el Parque Nacional Lago Puelo, chicos. Todo lo que tenemos delimitado con blanco es el límite de parque y esto cremita que tenemos acá abajo es el límite internacional con Chile. Nosotros ya navegamos todo este brazo. Hicimos una navegación de unos 9 kilómetros y medio aproximadamente y es lo que se considera el área de transición de lo que es el bosque andino patagónico con el inicio de la selva valdiviana. Todo eso se da producto a las lluvias que nosotros tenemos acá. Para que más o menos se den una idea, en la altura del muelle nosotros tenemos una lluvia anual de unos 1200 milímetros. Llueve bastante, invierno mucha agua. Y acá donde estamos ahora tenemos una lluvia anual que ronda los 3000 milímetros. O sea que llueve el triple que allá. De hecho en invierno acá donde estamos ahora es todo lago. Porque el lago como está ahora crece metro y medio, dos metros. Bueno, como les decía, todo este sector que es el área de transición acá empiezan a aparecer especies que del otro lado no hay. Una es este arbolito. Este arbolito se llama ulmo. Y esto es típico, típico de lo que es la selva valdiviana. Después tenemos ese otro árbol grande que tenemos acá. Ese árbol se llama olivillo. Y ese árbol tiene la particularidad que en sus hojas, en muy poquitita cantidad, contiene cianuro. Y después tenemos este arbolito que ahora lo vamos a empezar a ver en cantidad. Que este arbolito se llama vellano silvestre. Ahora a medida que nosotros vamos avanzando, cada vez más y más y más. Todos esos productos de la lluvia, porque nosotros acá llueve 3.000 milímetros y del otro lado en Chile llueve 5.500. Y ya en el Pacífico ronda los 6.000, 6.500. O sea que esto es pura lluvia en invierno. Nieve tenemos de mitad de cerro para arriba acá. Nosotros porque estamos muy bajitos a lo que es el nivel del mar. Ahora vamos a empezar la caminata. Vamos a ir primero a lo que es la pasarela del Arroyo Los Hitos. Luego vamos a ir al Lito Fronterizo, al Mirador. Y luego vamos a regresar para aquí. Así que bueno, a caminar se ha dicho. Lo que tenemos acá en este cartelito, como bien dice, es el pudú. Ese ciervito es uno de los ciervos más enanos que hay. Mide tan solo 40 centímetros. Y lo bueno de ese ciervito es que dentro de lo que es el bosque andino patagónico hay una buena población. De hecho acá en el parque hay una buena población. Los guardaparques que hacen estudios de campo dicen que está muy bien. A diferencia de lo que es el huemul, que ese sí está medio trilladito. Porque el huemul está en peligro de extinción. Música La importancia que tiene este buzón, como bien dice, es para dejar el permiso de trekking. Si ustedes van hacia Chile, hacen el permiso de trekking en la oficina de informes, pasan por gendarmería y al pasar por acá dejan su permiso. ¿Qué función cumple eso? Ejemplo, dicen que van a pasar el día lunes, martes no está su permiso, miércoles a la mañana está, automáticamente comienza la búsqueda de ustedes. Desde aquí hacia atrás, el primer punto de referencia es gendarmería. Y si no hicieron los papeles en gendarmería, hasta lo que es el inicio de la senda. Por eso es muy importante hacer el permiso. ¿Bien? Porque cualquier cosa que les pase, tú haces una picada, lo que sea. Van a saber, el parque va a saber quiénes andan acá en la senda, qué días iban a andar, los horarios estimados, ¿sí? Y en el permiso le van a preguntar si son alérgicos, si tienen algún tipo de enfermedad, lo que fuese, cosas que si los tienen que ir a buscar, ya van a salir más preparados. ¿Bien? Y también la otra función que tiene en este punto, ¿sí? Porque como ya estamos en el límite, ¿sí? La importancia que tiene es que es como un deslinde de responsabilidad. De parques y de Argentina, ¿sí? Una vez que ustedes dejan el permiso acá, listo, ya Argentina se hace más responsable ustedes. ¿Quién se va a hacer responsable de ustedes? Es Chile, ¿sí? Porque acá ya a 20 metros tenemos lo que es la frontera. Por eso es muy importante que toda senda que hagan dentro de un parque, en una reserva, donde sea, exijan los permisos, háganlo. Normalmente son gratis, son 5 o 10 minutitos y están en riesgo de subida. Si no lo hicieron y salieron al guapo, bancársela, ¿eh? Nadie los va a ir a buscar, así que después no hay reclamo. ¿Bien? Ahora vamos hasta acá y ya después vamos a bajar a lo que es el hito fronterizo. Vamos a bajar con el río. Bueno, chicos, acá se termina el lago, ¿sí? Nacen los rápidos ríos Puelos. Nosotros recién estuvimos allá abajo. Lo lindo de este lago, ¿sí? Este lago tiene tres afluentes. El azul, el río Puyén y el turbio, que es el principal, ¿bien? De los tres afluentes, todo termina en este solo afluente, ¿sí? Y acá, en este sector, el lago tira hacia el lado de Chile, ¿sí? Un promedio de 200 a 250 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Es muchísima el agua que se va acá, ¿sí? Pero el beneficio que obtenemos de eso, ¿sí? Es que lago Puelo renueva la totalidad de sus aguas una vez cada año y medio. O sea que prácticamente se mantiene puro. Una horita más tenemos segundo corra. Primer corral, otro paraje de gente campo y ya después viene llanada grande, ¿sí? Eso sí, ya es un pueblito donde hasta ahí llega la ruta, hay micros, hay todo, ¿sí? Desde acá está llanada grande, son unas cinco o seis horas más, ¿bien? Pero todo lo que lo van haciendo en tramo. En Gendarmería campan, cruzan esto. En Carabineros hay otro camping libre. Y ya después de ahí van despacito metiéndose bien en lo que es Chile. Y ya después de ahí van despacito metiéndose bien en lo que es Chile. Recibieron amigos y amigas, a la gente de las subsecretarías de turismo, a los entes municipales de turismo. Gracias por recibirnos. Qué lindo es estar en la provincia de Chubut. Qué agradecimiento tan grande de nuestra producción a todos los vecinos de la provincia de Chubut. Siempre amables, siempre cordiales, siempre recibiéndonos muy bien y brindándonos todo lo que tienen. Ahora nos vamos a ir a un corte aquí en Canal 9, aquí en Argentina por Argentinos. Usted a través del mail, a través del Facebook, se puede comunicar con nosotros. Y además puede revivir las mejores imágenes de nuestras visitas a sus localidades, a sus ciudades y a sus provincias a través de YouTube. No se olvide, Argentina por Argentinos. El clásico de los sábados ya vuelve después del corte. Desde la provincia de Chubut, ¡nos vamos a Esquel!